Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es María Elena Rodríguez Chavarri. Soy de Lima, Perú. Quiero comenzar enviando un saludo muy especial y mi agradecimiento a la estupenda poeta y gestora cultural Silvia Cristina Ferrizo que me ha hecho esta invitación. Muchas gracias por ello y la felicito, te felicito querida Silvia Cristina por esta labor tan extraordinaria que haces y ya entramos al quinto encuentro iberoamericano artistas de todas las artes. Bien, quiero ofrecerles este poema con mucho cariño para todos ustedes. Manos de mujer, bellas manos de mujer, dulce poesía convertida en palomas, multicolores de todas las razas, incansable fuente de infinitas ternuras, hechas de amor maternal, eterno, anegado y sublime, de amor apasionado, fiel y constante, de amor admirable por la humanidad. Ellas detienen los abismos, abrazan, curan, alimentan, educan, transmiten valores y velan los sueños del mundo. Las manos de mujer tienen en sus yemas su corazón y tocan con todo su amor, su encanto y su perfume todo lo que pueden. Femeninas y valientes manos guerreras saben luchar defendiendo la libertad, la justicia y sus derechos, desterrando sombras con su luz, delicadas manos de mujer, alas gigantes que llegan donde nadie lo hace para sembrar siempre buenas semillas de vida y de amor en la tierra. Las manos de mujer son diestras, superando barreras, perdonando ofensas, amando, renaciendo, floreciendo con fe, fuerza inquebrantable. Manos de mujer, manos de mujer, joyas que sostienen el mundo, que señalan caminos correctos, que sueñan y luchan por la paz entre todos los seres humanos. Así son las manos de una mujer. Muchas gracias.